Hola, hola, qué tal, cómo les va, tengan ustedes muy buenas tardes, estamos arrancando la edición del día viernes, es del reporte de la tarde, como siempre para repasar toda la información, lo más importante de las últimas horas, por supuesto que estamos atentos a cualquier novedad, ustedes seguramente se podrán enterar a través de nosotros, pero es inminente la detención de los dirigentes de camioneros, como ustedes sabrán, hoy durante la mañana se conoció la noticia de la decisión de la justicia de hacer efectiva la detención de Maximiliano Cabaleiro y de Fernando Espíndola, los dirigentes del gremio de camioneros, y por estas horas se está ya hablando de una inminente detención de los dos dirigentes, uno en San Nicolás, el otro en San Pedro, pero se irán a enterar seguramente, ni bien suceda, a través de nuestro portal y por supuesto todos nuestros canales informativos. Otro de los temas de la jornada también ha sido, por supuesto, la situación de la policía rural, que ayer hablábamos con el titular de la fuerza, en este caso a nivel zonal, como es el comisario Cristian Suárez, y hoy ya la puesta en marcha de esta nueva etapa con los otros efectivos que se sumaron a la dependencia local para trabajar en conjunto con el resto de la fuerza, y además también ya poner en actividad las herramientas que tienen a mano, por ejemplo, actualizar la recorrida por los sectores rurales, y ahora con cuatro patrulleros en todo momento cubriendo toda la zona que corresponde al partido de San Pedro. También, por supuesto, en esta jornada, otra de las novedades, bueno, tiene que ver con el traslado de Silvia Gutiérrez, ayer estuvimos hablando de este tema y hoy finalmente salió el traslado donde, bueno, la mujer va a ser alojada en el hospital San Martín de San Nicolás, por supuesto, y después también otros temas del día a día, como los reclamos por el Estado que presenta la colectora de la ruta 9G sobre el tramo que va entre ruta 191 y la ruta 1001, bueno, también la detención de un joven que tenía pedido de captura por hechos de robo, un joven de 22 años con frondosos antecedentes y estaba en libertad y, bueno, ahora fue detenido, y también, por supuesto, la nota que realizamos ayer con el director de Tránsito y Nocturnidad, Ángel Burgos, quien confirmaba lo que ya se había comunicado con respecto al observatorio vial y la evaluación que habían hecho y otras cuestiones que tienen que ver también con el ámbito de la seguridad, en este caso vial, en San Pedro y todas las localidades. Bien, otro de los temas es el deporte, porque saben ustedes que este fin de semana está programado el desarrollo de la segunda fecha del torneo de fútbol infantil, también estaremos hablando de eso en un ratito nada más, también un certamen de fútbol infantil de escuelitas el domingo, certamen solidario en la cancha del tanque, también el inicio de las competencias para el hockey de varones en forma oficial con los equipos de primera división, y por supuesto también todo el fútbol de la Liga Deportiva San Pedrina, con los partidos que van a completar el programa de la tercera fecha que se había disputado parcialmente la semana anterior, y este fin de semana todos los partidos se van a poner al día. También hoy estuvimos hablando con el secretario de Servicios Públicos, Ariel Álvarez, en un ratito vamos a estar compartiendo parte de lo que dijo el funcionario con respecto a los trabajos y las tareas que se hacen en el área que le corresponde, pero como les decía, la noticia más importante de la jornada tiene que ver con la decisión, la firme decisión de la justicia, más allá de todo lo que se venía diciendo, de hacer lugar al pedido que hizo en su momento la Fiscalía de la doctora María del Valle Viviani, como también el Juzgado de Garantías, quedó firme la medida de detención que había sido otorgada en ese momento, hace dos semanas atrás, y en esta jornada finalmente quedó confirmado entonces que Cabaleiro y Espíndola van a quedar detenidos en el transcurso de la jornada. Sabemos que hay contactos entre los abogados y la Fiscalía para definir el momento de la detención, pero al menos el primer tramo de la causa, ya con ellos detenidos seguramente, ingresará en un plano totalmente diferente, pero no deja de ser una noticia de esas explosivas, porque no hay antecedentes, no hay situaciones parecidas donde las personas, en este caso gremialistas, y aparte gremialistas de pesos, gremialistas conocidos en el ámbito, bueno, queden bajo la lupa de la justicia y ahora sí con la orden de detención que se va a hacer efectiva en el transcurso de esta jornada. Y como les decimos, es inminente que en un momento a otro, en lo que resta de la tarde, tanto Cabaleiro como Espíndola finalmente hagan efectiva su presentación y queden detenidos, tal cual lo marca la decisión que hoy tomó el juzgado, o la Cámara en este caso, a donde la defensa de ambos acusados, tanto de Espíndola como de Cabaleiro, había presentado justamente su argumento para evitar que esta medida pueda avanzar, pero se ha entendido que hay sobradas pruebas para hacerlo y la justicia avanza sobre esta causa. El reporte de la tarde, en Singalera Radio. Bien, recordemos que la causa de Espíndola y Cabaleiro tiene que ver con, en este caso, las acusaciones que en su momento denunció, en realidad, los delitos que en su momento denunció la firma Redistribuciones a través de su abogado Daniel Espirópolo. Luego toma intervención la doctora Florencia Arieto, que en cierta medida es quien luego profundiza la investigación, por supuesto aportando datos importantes a la fiscalía de la doctora Viviani. Y, bueno, fue así como finalmente se hicieron efectivas las denuncias, se avanzó en la investigación, evidentemente hay pruebas contundentes de lo que afirma la denuncia, donde el principal delito es el de la extorsión, y por tal motivo, hoy, finalmente, como les decía, se ha decidido avanzar sobre los dos dirigentes. Recordemos que hace dos semanas atrás, cuando se conoció la primera medida, que era la de directamente pedir la detención, más allá de que se sabía que la defensa de los dirigentes gremiales iba a apelar, bueno, en ese momento hubo una reacción fuerte por parte de quienes dirigen el gremio a nivel nacional, estamos hablando de Pablo Moyano, Hugo Moyano, vinieron a San Nicolás a brindar una conferencia de prensa, porque Cabaleiro, dentro de lo que es la estructura de camioneros en esta sección, por supuesto que es una figura fuerte de las más emblemáticas, pero bueno, evidentemente acá algo no salió como tenían pensado y han llegado a, bueno, generar una causa que la justicia ha ido dándole volumen a tal punto que hoy se está dando un hecho sin precedentes donde dos, en este caso, sindicalistas de reconocida trayectoria en la región van a ser detenidos de un momento a otro, porque sabemos que en eso se está trabajando para terminar de cerrar la jornada justamente con la medida que la justicia le ha aplicado. Así que es algo realmente importante, sabemos que hay mucha gente detrás de todo esto, por supuesto porque hay más, se está anunciando para esta tarde una conferencia de prensa en San Nicolás a cargo del propio Maximiliano Cabaleiro o gente vinculada al sindicato allí en San Nicolás, estamos tratando de establecer efectivamente qué es lo que ha sucedido, vamos a ir ampliando nuestro contacto con Rafael Fleyman. Rafael, cómo te va, buenas tardes. Sí, Martín, efectivamente en la sede de Camioneros, el padre de Maximiliano Cabaleiro, Julio Cabaleiro, dirigente histórico de la región San Nicolás, del sindicato de Camioneros, habló así frente a los manifestantes porque desde temprano, desde conocida la medida de la Cámara, desde que nosotros anticipamos en exclusiva la resolución de la Cámara en San Nicolás, en la sede del sindicato de Camioneros, cortaron la calle, había manifestantes, cortaron la calle en ambas esquinas y estaban a la espera de que quizás oficiaran una conferencia de prensa, eso se había dicho al principio, finalmente no hubo conferencia de prensa, dicen que Maximiliano Cabaleiro estaba en La Plata en una reunión vinculada del sindicalismo, el que habló fue su padre, Julio Cabaleiro, y esto dijo, escuchá. Lo que le está pasando a Maxi hoy, consecuencia de haber defendido los derechos de los trabajadores. Los jueces para unas cosas son capaces y para otras cosas no. Lo que vamos a hacer es un paro de actividades, hasta tanto y en cuanto, definen a ver qué van a hacer con Maxi, si lo van a detener o lo van a dejar libre. Si lo detienen, muchachos, no se trabaja más en ningún lado. ¡Vamos! ¡Vamos! La fila que acaba de anunciar Julio Cabaleiro, aquí en la sede de Camioneros, es una publicación de nuestros colegas del delito del norte, es que si lo detienen a Maxi Cabaleiro, nadie trabaja, es decir, va a haber un paro general, al menos en la región de Camioneros. Es muy importante esto porque, acaba de decir si lo detienen, es inminente la detención porque, como lo explicamos hoy, la orden de la Cámara implica dejar firme el fallo. Ahora se puede apelar, se puede hacer un montón de cosas, pero eso va a ocurrir con Cabaleiro y Espíndola detenidos. ¿Por qué? Porque las dos instancias de defensa que tiene el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires respecto de las garantías que tiene un acusado, ya se cumplieron, juzgado de garantías, Cámara de Apelaciones y Garantías, sigue casación, corte, etcétera, pero esas son apelaciones que se cumplen con el imputado detenido. No sé qué más dijo así el... A ver si podemos volver un poquito para atrás y completamos... A ver si completamos lo que dijo, pero interrumpí ahí para señalar con prígina claridad lo que dijo es, cuando lo detengan, hay paro. Todo lo que nosotros conseguimos no se lo vamos a regalar a nadie, ni a la fiscal, ni a la jueza, ni a nadie. Nosotros no vamos a regalar los derechos que conseguimos con lucha nuestra. ¿Está? Todo lo que nosotros conseguimos no se lo vamos a regalar a nadie, ni a la fiscal, ni a la jueza, ni a nadie. Bueno, a ver ahí. Hasta sí, Martín, lo que decía, ¿no? Dice, lo que conseguimos no se lo vamos a regalar a la fiscal, a la justicia, a nadie. Lo cierto es que acaba de anunciar Julio Cavaleiro allí en la sede de camioneros de San Nicolás. Lo que consiguieron de qué forma. Que va a haber un paro si lo detienen a Maxi Cavaleiro. Repito, la detención de Maxi Cavaleiro es inminente, al igual que la de Fernando Espíndola. ¿Por qué? Porque al quedar firme por parte de Cámara el fallo, sí o sí van presos, van detenidos para ser llevados en esa condición ante la fiscal Aviviani para prestar declaración indagatoria. No hay ninguna otra posibilidad, eso es lo que digo. De hecho, yo hice las consultas pertinentes hoy, tanto con Fiscalía como con los defensores de los imputados, como con el juzgado en San Nicolás. Para conocer cómo funciona esto. Bueno, ¿cómo funciona? Vos, yo, cualquier imputado de un delito tiene el derecho de defensa, de apelar en el caso de una detención. Apelada y confirmada en la segunda instancia de garantías, las apelaciones siguientes se hacen con la detención efectivamente producida. Ahora, la pregunta es qué va a pasar acá en San Pedro. A ver, no nos olvidemos que cuando Camioneros hace la protesta en la Puerta de los Reyes, nadie dijo nada, pero nadie lo acompañó. Es verdad. Ningún gremio lo acompañó. Y no nos olvidemos que ahora, porque está todo mucho más lindo, porque el gobierno local se pasó de partido, todo muy lindo, entonces ahora es como que están todos amigados, pero en esa época había muchos que ya no se sentían representados con Cabaleiro, por Cabaleiro como dirigente de la CGT a nivel regional. Eso, iba a decir que no nos olvidemos que aunque está medio apagada en su funcionamiento, la CGT regional la conduce Maximiliano Cabaleiro. Ahora había trascendido que después del anuncio hace dos semanas, cuando la justicia había decidido detenerlos, hubo una versión de que alguien acá en San Pedro intentó hacer una especie de protesta o hacer algo a favor de los gremialistas y de otros le dijeron para dejar temblomar. No hubo expresión pública por parte de los sindicatos en San Pedro. Así que acá lo que puede pasar es que, por supuesto, están los Camioneros que van a, no sé si están de acuerdo con salir a defender a Espíndola. Es cierto que Espíndola la semana pasada también tuvo que declarar por el caso de los abusos. Prestó declaración indagatoria en el marco de la denuncia por abuso sexual que tiene por parte de una sobrina. Pero te iba a decir esto, Martín. Cuando surgió la orden de detención que se expresó al frente de todos de San Nicolás, se expresaron muchísimos sindicatos a nivel nacional, miembros de la conducción de la CGT, como respaldo a Pablo Moyano, que es el cosecretario de la CGT. Ahora, en San Pedro no hubo ninguna expresión pública de los sindicatos, ni siquiera de sindicatos muy cercanos a Camioneros. Lo que te digo es, Julio Cavaleiro acaba de anunciar en la sede de Camioneros San Nicolás que si lo detienen a su hijo, Maximiliano Cavaleiro, concejal del Frente de Todos, referente regional del sindicato, va a haber un paro general en la región de los choferes de camiones. Esto significa, Martín, ni más ni menos, que si siguen firmes con esa tesitura, va a haber un paro porque Maximiliano Cavaleiro va a ser detenido. Sí, sí, sí. Que estaremos por lo menos 15 días o más de paro, entonces. Entre 15 y 30 porque... Claro, porque es el tiempo que tiene la justicia para definir. Bueno. Esto es la situación que se vive por estas horas con respecto a la medida de tener a Maximiliano Cavaleiro y Fernando Espíndola. confirmamos entonces que es una medida que está pronto a llevarse adelante. Así que estamos atentos a cualquier novedad que surja de un momento a otro. Bien, otra de las noticias que sin dudas ha sido de las más destacadas de la semana fue o tiene que ver con la estructura de la policía en nuestra localidad. Saben ustedes que, como para ir poniéndolos en marco de toda esta cuestión, bueno, todo arrancó hace dos semanas cuando al comisario catalano le llegó el traslado, dentro de una situación bastante particular porque nadie estaba de acuerdo pero se tuvo que ir igual. Después salió, por supuesto, el famoso nombramiento al comisario Fabián Ferrari, quien, hablando con muchos de nuestros compañeros y también con sus propios colegas, les había expresado su satisfacción de venir a trabajar a San Pedro, pero en ese interín de unos pocos minutos de diferencia cuando entró al despacho del comisario Monfort, no saben qué pasó, pero cuando salió Ferrari anunció que desistía de asumir en el cargo en San Pedro. Dejó pagando a las autoridades locales quienes de urgencia tuvieron que salir a buscar a través del Ministerio y de la Departamental un nuevo jefe para ocupar el cargo que había quedado en lugar del comisario mayor, comisario mayor, sí, Juan Ramón Catalano. Bueno, en un momento se hablaba de que había varias alternativas para poder ocupar en el cargo, pero finalmente ayer asumió Germán Paguasi como nuevo titular de la jefatura comunal de nuestra localidad. A la vez también muchos habló sobre la posibilidad de hacer alguna modificación en la estructura de lo que es comisaría, el gabinete criminológico, bueno, cosas que por ahí tampoco estaban de acuerdo y sabemos que el propio intendente Ramón Salazar había solicitado a las autoridades de la superintendencia y el ministerio que trataran de no tocar a las autoridades de la comisaría y al personal de calle porque había cierta satisfacción con el trabajo que se estaba haciendo. De todas maneras, ayer llegó la novedad de que nombraban como segundo jefe de la comisaría a el comisario Guillermo Alonso. El tema fue que desde ayer hasta hoy comenzaron, y lo damos fue porque pasó después, por supuesto alguno va a salir a decir que no, pero sabemos que comenzaron a surgir distintas informaciones que llegaban principalmente desde San Nicolás con algunas situaciones en las cuales estaría involucrado el propio Alonso, entre ellas por ejemplo la desaparición de 120 motos de un depósito de vehículos secuestrados allí en San Nicolás donde la policía estaba bajo la custodia del mismo y justamente el encargado era este comisario Alonso. Bueno, lo cierto es que comenzaron a aparecer algunas voces que decían che, ojo, ojo a quien van a traer. Bueno, finalmente hoy a la mañana, a las 11 de la mañana hubo una reunión en el despacho del Intendente Salazar, de la que participó el propio Salazar, el director de seguridad Diego Solana, también participó el comisario mayor, titular de la Superintendencia Interior Norte, comisario Jorge Monfort, y el comisario mayor, comisario mayor Germán Paguasi, flamante titular de la policía en nuestra localidad. La decisión fue la de no aceptar la llegada del comisario Guillermo Alonso a nuestra localidad, es decir, que quedó desafectado del nombramiento y va a seguir cumpliendo funciones en la comisaría tercera de San Nicolás. Entonces Alonso, que había sonado en las últimas horas para llegar como segundo del comisario Andrés Galeano, finalmente no va a asumir en el cargo y la estructura de la policía local seguirá como venía haciendo, a diferencia de Paguasi, que ya se hizo cargo de la dependencia, y además también, como lo dijo el propio Paguasi, si el equipo viene funcionando bien, no tiene sentido hacer alguna modificación. Así que todo sigue como estaba a principio de semana, menos con Ferrari, que finalmente va a ser el comisario, y ayer asumió el comisario Paguasi. Noticias Singalera Bien, por otra parte, entre las novedades de la tarde, bueno, primero saludamos a quienes nos están acompañando en esta transmisión, a Hugo Verdón, saludamos a Cintia Espíndola, bueno, dice que vaya preso, Cintia Espíndola es una de las personas que viene luchando, con la causa que tiene involucrado Fernando Espíndola. Matilde Godoy, a Ricardo Martín Caro, le mandamos un saludo muy grande, el amigo Martín tuvo una tarde muy agitado y muy obligado, a mí me parece que lo obligaron a ir a la plaza, pero no a jugar, sino a hacer otras actividades, así que le mandamos un saludo muy grande y que descanse. Saludamos a Daniela Reynoso, dice, buenas tardes, ¿pueden dar difusión de la marcha Paraneo? Sí, como no, bueno, lo venimos contando, hemos tenido la chance de poder hablar mucho con las mujeres que están detrás de esta iniciativa, de poder hacer que San Pedro pueda contar con un área tan importante y necesitada como es la neonatología. Hoy va a haber una marcha que va a arrancar en la plaza Belgrano y culminará en la municipalidad de San Pedro, así que estaremos seguramente atentos a lo que suceda. Ya en cierta medida las autoridades han pronunciado al respecto, pero vamos a escuchar y va a compartir seguramente qué es lo que le van a responder. Saludamos también a María Teresa Albert, a Alicia Valdés, a Clara Bastida, que dice, obvio, si los sindicalistas lo que menos quieren es trabajar, ellos viven de los pesitos que le sacan al laburante, manga de zánganos, preso ya, dice en el mensaje. Saludamos también a Susana Purge, a Marta Flórez, que también nos está acompañando, a Natalia Martina Tedeschi, a todos los que nos están acompañando en esta tarde del día viernes. Bueno, hablamos un poco de deportes, les decía que este fin de semana es un fin de semana intenso porque habrá distintas actividades con el fútbol principalmente de la Liga Deportiva San Pedrina y el desarrollo de lo que será la fecha número 2, porque se completa la segunda jornada del torneo apertura de la entidad con los partidos tanto de la zona A como de la zona B. En este caso van a jugar el día 10, es decir, el domingo, Rivadavia-Paraná en cancha de Rivadavia, arrancan temprano con la quinta división a las 10 de la mañana y terminan con la primera a la hora 16. Después también juega Esportivo Banfield, también arrancando un poquito más tarde a las 13 con la categoría menor y finalizando 19.15 con la primera división por Telamérica ya en la zona de ascenso con el partido que va a comenzar en la categoría quinta a las 10 de la mañana, 16.15 en primera ya cerrando la tarde. Y el otro partido del ascenso también es Alcina Fundición que también arrancarán a las 10 con la quinta división y culminarán con primera allá por la hora 16.15. Y así entonces se va a poner al día el torneo de la Liga Deportiva San Pedrino. Deportes. En Singalera Radio. Bueno, les decía que va a haber un torneo de fútbol solidario este fin de semana en la cancha del tanque impulsado por la Liga Deportiva Infantil, por los árbitros también y por la gente del tanque. Es a beneficio de Matías Delgado, un niño de 4 años que padece leucemia y bueno, es para colaborar con su familia. Así que bueno, todos, la mayoría de los clubes que tienen las categorías menores van a estar jugando el domingo en este encuentro y es para destacar que muchos de los que por allí no tengan la chance de presentar su equipo, igualmente van a hacer una donación de dinero en efectivo para la familia que tenga que afrontar este tratamiento al cual está siendo sometido este niño de tan solo 4 años. En Singalera Radio. Bien, ya estamos llegando al final de esta edición del reporte de la tarde. Por supuesto, saben ustedes que hoy es un día muy especial para quienes trabajamos en este medio de hace muchos años porque la opinión semanaria está cumpliendo nada más y nada menos que 30 años de vida, 30 años de su fundación, 30 años brindando noticias, 30 años contando lo que pasa en San Pedro minuto a minuto con la versión original de los hechos y para eso, por tal motivo, nuestros compañeros nos han preparado un, bueno, por supuesto, un editado, una edición especial en este cumpleaños número 30 de la opinión semanaria. Por supuesto, agradecer a todas las personas que a lo largo de la jornada nos han saludado, mañana en Singalera el programa de Lili Berardi también estaremos recordando y haciendo mención a este día tan especial. Pero antes de despedirnos, por supuesto, y acompañando este cierre de programa, vamos a compartir las imágenes de lo que son 30 años con la versión original de los hechos. Se nos vamos, será hasta el lunes 17.30 como siempre. 30 años.